¿Cómo se puede representar la labor de la investigación? ¿Qué tiene que ver con el diseño en el que está implicado desde luego la arquitectura? Yo considero que la investigación que yo realizo tiene como fundamento tratar de estructurar un pensamiento, ¿no? En concreto o dirigido específicamente al diseño. Esto creo que puede contribuir a la maestría en apoyar a los alumnos a que estructuren precisamente su pensamiento, dado que uno de los retos que significa la MADIC es no abordar lo específico, sino tener un pensamiento que permita entonces incluir distintos aspectos de las disciplinas que se supone convergen en la MADIC, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el producto que se puede desarrollar de algo en lo que yo pudiera apoyar es que el protocolo de investigación no es necesariamente un machote que se va rellenando de acuerdo a los aspectos que se solicitan, sino que más bien el protocolo de investigación tiene que ser producto de un sistema de pensamiento que aborda la problemática así, es decir, de manera sistemática y razonada. ¡Gracias!